Bueno, no, no sé si, desde Corozal vengo con una falla mecánica, mi leva derecha tuvo un problema, ahí pueden ver en la foto, me tocó sortearla con un solo cambio, pero no, venía para la tierra y te dije no, aquí hay es que sacar la casta y la gente me está esperando, al final intenté sortearlo de la mejor manera, el último ataque de Nelson intenté ir por él, y no, ahí por un poquito ganó, quiero felicitarlo, Nelson es un gran amigo, colega, desde muy niño estamos juntos en esto, y es un ciclista también que hace parte de la región, entonces, no me queda la agridulce, me queda la felicidad, hace mucho rato no vengo aquí, y hombre, qué bonito que la gente me reciba de esta manera. Pero, 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 si que ha sido un solo cambio, pero que piñón, el piñón, el piñón que me quedó fue el justo, me embalé con ese, no, yo es un plato bien grande, que es un secreto, y me quedó no sé qué piñón, pero pues, la leva quedó un poquito torcida, intenté cambiar, y no, pues no, no pude, y dije no, aquí fue, entonces desde abajo venía un solo cambio, pero fue el cambio perfecto, fue como una dioccidencia, entonces, bueno, gracias a Dios que, que no, ese era el cambio adecuado y perfecto para, para embalar, y no, ahí ganó el, el más fuerte sin duda alguna, no es una, una, una excusa de nada, porque realmente pude disfrutar muy bien en el sprint. Señor, ¿qué significa estar acá en el Selembro, en la República Colombia, primera vez que llegué acá y toda la comunidad es un silencio, ¿qué le da un vivo o salido en la región? ¿Qué significa que viene el cuarto de traer volver a aguacate? No, fíjate que, hombre, cuando llegué, lo primero que dije fue a la gente, y me recordó cuando vendía aguacate, yo por esta calle pasé en una bicicleta, con un bolso lleno de aguacate, hombre, tratando de que me compraran para poder tener dinero, y no, yo creo que eso es lo bonito, ¿verdad?, me recuerda esos sufrimientos, esas anécdotas que tengo de vida cuando me tocaba, mmm, sortearme la hombre para llegar a ser ciclista, no sabía que un ciclista ganaba plata, sino cuando tenía veintipico de años, fue que, ¿cómo, en serio?, y me fui para Medellín, trabajé también lijando hierro en un taller de muebles y equipo de oficina, pintando, y no, si por ahí está mi ex jefe, hombre, al abrazarlo, porque todos ellos hacen parte de una bonita historia que hoy la gente admira. Yo sé que esas lágrimas es básica, mejor por lo que vio en la historia de cómo se hizo el corredor, cuando estaba cumpliendo en el colegio, lo fotografiaron, creyendo que era el ganador, pero esas lágrimas también es porque su mamá estaba acá, su mamá estaba emocionada, era la que más hacía barra, la más en vez que llegaba a Colón, y creo que esa es la agrivación de felicidad, a pesar de no haberse llegado a la etapa, pero eso es tan peor. Fíjate que soy hijo único, me creé sin papá y solo con mi abuela, me tocó pues trabajar y tratar de salir adelante, ¿cierto? El ciclismo aquí no es el deporte estrella, pero, no sé, me gustó el ciclismo y por medio de una bicicleta logré salir adelante, y, no, yo estoy muy agradecido con Antioquia y todos mis patrocinadores porque me ayudaron, me colaboraron y qué bonito, hombre, llegar aquí a Cincelejo y recordar esos momentos cuando no era nadie y, bueno, hoy ser uno de los mejores ciclistas de Colombia, acabo de hacer selección colombiana en Panamericano y eso quiere decir que hago bien mi trabajo, entonces, no, espero, hombre, poder seguir, apenas llevo cuatro años en profesional, siento que todavía estoy aprendiendo mucho, hay veces que aún de pronto puedo dudar de mí, pero no, yo digo que eso es un trabajo muy largo, ¿verdad? Yo sé que de hoy en adelante ves mucho Joan Colón el que queda.